Aquí para festejar y dar por inaugurado un nuevo mural, un nuevo punto de la ruta Calzar, Museo a Cielo Abierto, que se basa básicamente en relucir eso, lo que la gente hace a diario. Trabajar, salir adelante, las manos en acción, pasa por mis manos, como el cuero pasa diariamente por las manos de los trabajadores. Incumbe lo que es el perfilado, el remallado y acciones que son cotidianas de los perfiladores. En medio representa una identidad muy chica, que genera la ferocidad, el aguerrido, la fuerza que está en nuestros ancestros, que aún permanece y que va a seguir por el legado, por los siglos y hasta más adelante que nuestros propios nietos, hijos puedan verlo y compartir con ellos mismos. Acompañado de unos guardianes que están ahí en la espiritualidad y abajo dando algún tipo de GPS, camuflado por ahí que está sutil. Acompañado de puallares que unifican todo el muro, tenemos un muro que pasa por nuestras manos, así como todo pasa por nuestras manos. Sálvame, sálvame, sálvame de la codicia si es de la tierra es legal, sálvame de la ignorancia. Dame tus plantas pa' sanar, sálvame de la ignorancia si es de la tierra es legal, sálvame de la ignorancia. Dame tus plantas pa' sanar, ante ti denuncio, oh voz suprema, por a un juzgado del mundo. Así como cada día nos vieron acá los vecinos trabajar, venir en el sol, estar para allá, para acá, haciendo mil malabares. Entonces, vieron el trabajo que nosotros nos generamos como colectivo, como agrupación, como una asociación sin fines de lucro. Entonces, estamos aquí para apoyar, para beneficiar a un barrio, para embellecer este sector, como varios sectores que ya lo hicimos. Tanto con el apoyo de Choquizac Muchí, que están acá generando muchos espacios también, apoyando, vinculando y más que todo activando barrios. Más como crimen natural, sabiendo que el crimen humano constituye, pide el hombre perdón y mata, ruega por su bien a Dios, pero destruye. No librándose de aquello, mariposas, niños, mares, paz contemplativa, ni tampoco medicina, escrita en lengua del divino, cannabis índiga, le llamo a voz activa. Se toma el pecho dolorido el hombre, el corazón, sin ver que al frente, envuelto en odora esa fruta, el agua de salud hay en su fuente. Se toma el pecho dolorido el hombre, el corazón, sin ver que al frente, el corazón, sin ver que al frente, el corazón y más que todo del mundo es terminar. Porque libre es el alma de complacerse Hallando en natura su goce La cura de sangre y de al su calma Si temes es porque desconoces Y porque tu puerta no llama, vacío convulsiones Ni la epilepsia al 10, nada te duele más que tú mismo Ni tus pies, salen al fin la carne que te compone Y tú te atreves a llenarla de objeciones Haciendo coro con el resto como siempre Más nosotros nos dejamos la tarea Acabar con su mercado no consciente Acabar con su mercado no consciente No queremos que se muera tanta gente Hasta que la legalice el presidente Y en la calle nunca fuimos delincuentes Los del barrio no llaman los dedos verdes El día que llega siempre tú lo vendes Un mural así pintado es un mural que se respeta en el barrio Es un mural que te genera identidad propia Y mucho más si es que se está representando lo que Trumi quiere expresar Esa unión del calzado Es conocido acá en El Porvenir con nuestra misma identidad Mochica Y da el ejemplo a otros artistas como mi persona En también poder generar esa identidad en cualquier barrio Esto va a seguir también con Don Alejo en varias rutas Que se quiere planear desde el alto al porvenir Y a quien no le gusta ver esto Y un aplauso para la gente que está proyectando Que está colaborando con todo Un aplauso bien fuerte porque todo se lo merece Vamos a luchar No desistiremos Hasta alcanzar Nuestra libertad Oye No permitiremos Que te burles del esfuerzo Y la confianza de este pueblo No olvidaremos Todo el daño que hiciste En un gran jardinero Y la confianza de este pueblo No olvidaremos Hasta alcanzar Nuestra verdadera independencia Oye No permitiremos Que te burles del esfuerzo Y la confianza de este pueblo No olvidaremos No olvidaremos Todo el daño que hiciste En un gran jardinero En contra de la corrupción Vamos a luchar En contra de la injusticia Vamos a luchar En contra de la indiferencia Vamos a luchar En contra de la prepotencia Vamos a luchar En contra de la ignorancia Vamos a luchar En contra de la violencia Vamos a luchar En contra de la explotación Vamos a luchar 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 En contra de la violencia Vamos a luchar Vamos a luchar En contra de la reunión Vamos a luchar En contra de la violencia Vamos a luchar A ver chicos, sin llorar ¿Está prendido? ¿Sí? Ya, dale Bueno, no, ante todo muy agradecido realmente Compartir experiencias con ustedes es algo asombroso Ya que nos motiva a seguir creciendo y a seguir recuperando espacios Ya que hay mucha gente que nos apoya, tanto como ustedes, como otra gente Estamos en esa lucha continua De seguir apoyando, de seguir gestionando De seguir vinculando, sacando a los vecinos de su barrio, de su casa Decirle que esto es una alternativa más para que pueda ver, crear, experimentar Y estamos en espacios vulnerables Entonces donde hay poca probabilidad de tener algo cultural Y nosotros somos los que llegamos con esa iniciativa de crear De lograr grandes expectativas Y poco a poco lo estamos logrando Con ayuda, con apoyo de ustedes mismos Con cada granito, con cada pincelada que puedan dar Con cada apoyo, con cada gesto realmente Y eso es muy agradecido Para mí es mucho Que realmente les considero, les aprecio Por el tiempo que toman De estar aquí con nosotros De tomarse El tiempo de estar aquí bajo este sol abrumador Pero estamos todos conscientes de lo que hacemos Y por eso un fuerte abrazo y un salud por eso Gracias Y por eso un abrazo y un abrazo Y de diferentes funciones en las que puede entrar nuestro cuerpo De ser... Chicos, no se lo tomen a hacer el brindis por favor Hace limpio, hay que ir a las frutasiones Y todo eso es medicina ancestral y cultura Ya que lo que hace la gente es regular ciertas partes del cuerpo en que todos nosotros como seres humanos tenemos un sistema cannabinoide que no solamente se conforma de la planta del cannabis, sino de diferentes hierbas que tienen ese tipo de propiedad que conecta con nuestro sistema neurológico y lleva al alivio mental que tenemos corporal. Entonces, voy a estar por allá. ¿Pan y vino, pan y vino? Yo, después de él, para que me dé las palabras para que haga... Claro, mil palabras y las palabras de la uña de la casa. Ponga ahí, gringuita, doña gringuita. A la vuelta vamos a pagar doña gringuita. Acá no, a la vuelta. Al final de 30 céntimos. ¿Cuánto, doña gringuita va a aparecer en el centro? ¿30 céntimos? No, eso sí. Tía, con cuatro años. Ah, yo le doy agua así, ¿verdad? Ah, no le doy agua así, ¿verdad? Ahorita, ahorita le traigo. Me deshasta de acá. Uy, me excedí. ... ... ... Gracias.